La felicidad para usted no existe Que su rostro olvidó hasta sonreír Pensando que ha de venir un amor que le conquiste Señora me han dicho que ha estado triste Que la felicidad para usted no existe Que su rostro olvidó hasta sonreír Pensando que ha de venir un amor que le conquiste Señora no se preocupe por los años Sepa usted que aún le queda camino por recorrer Que si los años pasaron y usted está sola Un día llegará la hora precisa para querer Señora cuantos quisieran el compartir con usted Esa experiencia y esa inmensa madurez Que con los años el tiempo pasó moldeando Para hacer la hora perfecta que en el presente es usted ¡Gracias! 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 Señora, mil gracias por ser su amigo Permítame decirle cuánto le admiro Me gusta su estampa de hermosa mujer Robándome sin querer Por las noches mil suspiros Señora, mil gracias por ser su amigo Permítame decirle cuándo le admiro Me gusta su estampa de hermosa mujer Robándome sin querer Por las noches mil suspiros Señora, no se preocupe por los años Sepa usted Que aún le queda camino por recorrer Que si los años pasaron y usted está sola Un día llegará la hora precisa para querer Señora, cuántos quisieran el compartir con usted Esa experiencia y esa inmensa madurez Que con los años el tiempo pasó moldeando Para hacer la obra perfecta Que en el presente es usted Gracias por ver el video Esa mujer no quiere que yo la quiera Es el ángel que me encanta Y la querré hasta que muera Como yo la quiero a ella quisiera que me quisiera Esa mujer no quiere que yo la quiera Es el ángel que me encanta Y la querré hasta que muera Como yo la quiero a ella quisiera que me quisiera La quiero y me hace falta Como el río la cabecera Así como a la fogata También le falta la hoguera Como le hace falta al llano Las caruas de primavera Sigo esperando y queriéndola Con mi pasión sabanera Como quiere la chicharra Al moriche y las palmeras Como espera el mediodía A la nube pasajera A la nube pasajera Esa mujer no quiere la moradera La floreo y me bloquea A mis flores romanceras Así como la marea bota la espuma pa' afuera No me corta ni me acepta que me quiera no hay manera Cuando le hablo de amores Cuando le hablo de amores le cae una pensadera Me cambia el tema y se va como brisa verdadera Todavía tengo esperanzas O que sea lo que Dios quiera Unos dicen amalaya Y yo digo si pudiera Quien quita de aquí a mañana Llegué a ser mi compañera 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 Música Música Tengo el alma de Apureño Yo soy de aquellos centauros Que la que será del medio Al español derrotados Soy de los bravos de Apureño En Carabobo peleamos En la ruta de la gloria Nosotros fuimos Vaquianos Y junto al Libertador Atravesamos el Páramo Vencimos en Ayacucho Nuestras lanzas Se empeñaron En Pichicha y Boyacá Junín Pántano de Vargas Nuestro aporte fue vital Antriunfo republicano Hoy que la patria de nuevo Nos está necesitando Nos la dejaremos sola Y si es de pelear Peleamos Al lado del estudiante Y todo el proletariado Las palabras de Bolívar Nos están iluminando Vamos a sacar al yanqui Que nos está pisoteando No podemos permitir Que nos sigan dominando Porque el llanero Apureño No ha nacido para esclavo Soy conocido en el ramo Vagabundo Vagabundo enamorado Porque no me había encontrado Con la dicha de tu amor No sé el pasado Tu nobleza me ha cambiado Soy muy feliz a tu lado Soy tu eterno enamorado Que lo diga mi canción Será preciso que en el cielo ya no brillen las estrellas Será preciso que en el cielo ya no brillen las estrellas Será preciso que en el cielo ya no brillen las estrellas Será preciso que en el cielo ya no brillen las estrellas Pidiendo abriles juntitos Cantándote Si no fuera por tu imagen Tu belleza y tu coraje Reina que adornas el traje Que ahora luce mi canción Eres tu mi gran motivo Quiero decir que me inspiro Y hasta cuando estoy dormido Ya perdí los alaridos Lastimeros como autor Si algún tropiezo Si no fuera por tu imagen Tu belleza y tu coraje Reina que adornas el traje Que ahora luce mi canción Eres tu mi gran motivo Quiero decir que me inspiro Y hasta cuando estoy dormido Ya perdí los alaridos Lastimeros como autor Si algún tropiezo Si algún tropiezo en el pasado de mi infancia Me frustro Fue la inocencia al no pensar Que de un amor viene otro amor Hoy me han premiado Hoy me han premiado Hoy me han premiado Resultados de mi vida posterior Que vengan balas de acero Soporto yo Con arpa cuatro y capas Me inspiraré en la queollita Morena bella como mi llanura En tiempos de mayo Donde el café se perfuma Con aromas del mastranto Bajo el claror de la luna Tus ojos y pelo celtos Semejan noche oscura Desprendiendo mis pasiones Con excitante locura Como que tu talla esbelto Me haces expresar con soltura Que habrán mujeres preciosas Pero como tu ninguna Morenita, morenita, dulce cual Villamadura Dale esperas a este negro Traslocha por tu figura Mamita dame un consuelo Envuélveme en tu ternura Yo estoy dispuesto a entregarte Mi vida sin atadura Si usted me dice que no Se enlutará la espesura Lo escucharán del bonquero Su clamorosa guarura Quiereme como se quieren Los caños, ríos y la gula Dame amor que quiero darte No te me pongas tan dura Música 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 No me dejes esperando ni provoques mi amargura Mira que mi corazón ya no aguanta esta tortura Te entonaré mil canciones y poemas de derruda Diosito mete tu mano manito ven y me ayudas Mujer marchate conmigo esta lista la montura Tus padres y familiares conversaron con el cura Amarnos nada nos cuesta sin barreras ni premuras Para que juntos formemos una relación de altura Por ti mujer estoy sufriendo un dolor Que oprime mi corazón pero no lo espera Porque estoy claro que es mejor lo que sucede Cuando una mujer no quiere ni que le paguen se queda Ayer dijiste que solo éramos tú y yo Pero hoy cuando amaneció brincaste la talanquera Pero tu error no está en que no me quisiste Más quien en que permitiste dejar que yo te quisiera Tengo los pies en la tierra Nada me aferra porque ando con optimismo Cogeré bonita si es que no piensas quedarte Puedes marcharte no es que a mi me de lo mismo Tampoco voy a amarrarte con el lazo del machismo No te obligo si no quieres De mi no esperes ni un ámbice de egoísmo Mejor te vas no vaya a ser que el destino En mi camino esté tramando un abismo Que me haga perder el tino y me destruya yo mismo No te obligo si no quieres Por ti mujer estoy sufriendo un quebranto Y estoy que ya no me aguanto Pero saldré victorioso Y también sé que mi vida con los años Descifra bien un engaño Con eso soy cauteloso Hoy me pregunto que fue lo que sucedió No sé lo que te pasó Yo que fui tan amoroso Gracias a Dios que no se me presentó El momento que faltó Pa' convertirme en tu esposo Pero de esta oscuridad Sé que vendrá del lindo cielo una estrella Me alumbrará con todo su resplandor Una pasión y una ilusión sin querellas Harán que tenga razón para no seguir tu huella Volverá a salir el sol Vendrá otro amor Sin malicias y sin mechas Ten por seguro Que esa será la mujer Que con placer Me dará una vida bella Y este amor que hay en mi ser Lo compartiré con ella Y este amor que hay en mi ser Por aquí vengo llegando un poquitito Cansado de regender los caminos En lomas de mi potrán Con alasano frontino Mansito y de buena rienda Somos los grandes amigos A cada paso que voy La fe y la perseverancia Viajan a la par conmigo Me acompaña con su trino Un arrendajo ladino Ambos cantando y viajando Nos sentimos divertidos Hay divertidos Mirando en la lejanía El grandioso colorido Que nos brinda la llanura A través del recorrido Cantanos al caravane Se oyen a vuelta camino Las bestias están contentas El pasto ha reverdecido Se divisa en lontananza Un chavalo en su pollino Topándonos él me dice Hay un parrando prendido Las mujeres y con pleno se entrevistarán contigo Ellos quieren escuchar A un moderno florentino Bailador y parrandero Amigo de los amigos Un patiano de la copla Jujeriego empedernido Conocedor del oficio Desde que estaba muy niño Nada lo corre con gritos Pues no teme al enemigo Lo protege a donde vaya El padre nuestro divino Allá te están esperando De la ardienda a su frondino Que yo merecí en apuros Al paso de mi pollino Música 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 Al llegar a la parranda El parampampán del arpa Me agudiza los sentidos Lanzo ven esos palas damas Y coplas a mis amigos Elogios a los ancianos Y abrazos doy a los niños Entre aplausos y alegría En medio de la algarabía Me reciben con cariño Y yo en agradecimiento Le digo a todos reunidos Esto se lo gana un hombre Cuando es humilde y sencillo Ay muy sencillo Arpista, tiembla, el guaral Que voy a soltar el galillo A los ojos de un recio jorombo Que estremez que este pasillo En honor a mis ancestros Las muchachas Y llevarme en un descuido A la más bonita flor De ojos tiernos y atrevidos Cinturitas de guitarra Que a divertirse han venido Y es que un baile sin mujer No tiene ningún sentido Por eso digo mil veces De la mano de Cupido Entre amores y barrandas Para bohemio he nacido Música Vivo borracho y es por culpa De un amor Que me dejó sin compasión Ni dolor Y hasta el destino Conmigo cruel Se ensañó Porque le di a alguien Con mi deseo La gran pureza Que había en mi corazón Vivo borracho Y es por culpa De un amor Que me dejó Sin compasión Ni dolor Y hasta el destino Conmigo cruel Se ensañó Porque le di a alguien Que no mereció La gran pureza Que había en mi corazón Hoy solo quiero olvidar A esa mujer Y entre las copas Borracho Me he de perder Por alguien Que no mereció Mi sentimiento Por ser tan noble Hoy me toca padecer Música Hoy solo quiero olvidar A esa mujer Y entre las copas Borracho Me he de perder Por alguien Que no mereció Mi sentimiento Por ser tan noble Hoy me toca padecer Música Música Cuantas caricias Que fingidas Me brindó Y yo inocente De lo que era Su amor La amaba tanto Sin pensar Que una traición Me jugaría Destrozando el corazón Para hoy en vano Tirarme a la perdición Cuantas caricias Que fingidas Me brindó Y yo inocente De lo que era Su amor La amaba tanto Sin pensar Que una traición Me jugaría Destrozando el corazón Para hoy en vano Tirarme a la perdición Me siento enfermo Acabado del licor Siento tristeza Por lo que me sucedió Si yo fui un hombre Cabal con mis sentimientos Por ser tan noble Mi vida se terminó Me siento enfermo Acabado del licor Siento tristeza Por lo que me sucedió Si yo fui un hombre Cabal con mis sentimientos Por ser tan noble Mi vida se terminó Bendito El amor que te entregué, por Dios no me lo descuides Vamos a tratar mujer, que este amor se consolide Vamos a hacer un proyecto que sea bonito y sublime Me pediste que te amara, no es mucho lo que me exiges Bien sabes que yo por ti, estoy que freno en los rines Y esto no es mucho como hombre cuando una mujer le pide Estaba solo en mi rancho, no hallaba como venirme De mi cuatro parrandero no hallé como despedirme Lo que pasa es que yo busco un motivo que me inspire Y tú me haces convertir en un poeta que escribe Lo que yo siento por ti, no encuentro quien lo adivine Eso es así más o menos grande como el mar Caribe Con grandes playas de amor, con cocontales y aljibes Mete la mano mi Dios que no se nos contamine ¡Gracias! 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 El amor que te entregué, cuídalo mientras respires, no vayas a permitir, que la traición lo fulmine, porque es muy triste mirar cuando un amor se despide. Te prometo construir, donde nadie te margine, un castillo sobre el mar, pa' que tranquila camines, tú serás la bella flor que adornará sus jardines. El día cuando tú no estás, mi corazón se deprime, pero si te tengo cerca, raro es que yo no suspire, mi cuatro serenatero, difícil que desafine, le doy rienda a mi canción, pa' que mi beso decline. Dame la fórmula mágica que tu corazón me imprime, para tenerte cerquita cuando en mi sueño deliré, al creador en las alturas, estoy cansado de pedirle que no vaya a permitir que nuestro amor se termine. Aquí llegó un sanjuanero con las manos puro callos, porque yo desde pequeño he jalao toros puertallo, de las parrandas soy dueño porque a nadie me le callo, y el que no sabe le enseño como es que se amó en un gallo. Soy el típico apureño y alero que no desmayo, hombre de compla y ordeño y bueno para un caballo, soy amoroso y risueño, y efectivo como un rayo, si de una mujer me adueño como hombre no le fallo. Arpa vieja quita sueño, no sabes cuánto amalayo, el pasaje menoreño que grabaron sin ensayo, canta por un payareño. En una noche de mayo y un sentimiento apureño a las costas del cotallo. Vengo de sabana adentro donde se escucha el murmullo, del garacero soñoliento a la luz de los cocuyos, mi vida y mi pensamiento a mi gente lo atribuyo, porque cuando yo me ausento los recuerdo con orgullo. Con la soga del talento a mi verso lo aburrullo, y a través del instrumento mis canciones distribuyo, y mientras yo tenga aliento a nadie me le apabullo, trabajo con fundamento para ganarme el billullo. Y en el enamoramiento allí es donde yo me instruyo, porque la mujer por dentro es como flor en capullo, me vuelvo un caimán abriento y en su pecho me zambullo, cuando sus labios sedientos me piden que yo sea suyo. Yo soy el coplero aquel que cantando desarrollo, mis coplas van a granel y en mi mente las enrollo, no me falta un buen corcel y un sombrero de cogollo, jamás me salgo del riel y en los barriales me atollo. Siempre ando por el nivel porque no me gustan brollos, soy dulce como la miel, más popular que un guayoyo, amargo como la hiel, cuando alguien me busca rollo, picante como el chirel, cuando echo a pelear mi pollo. Si llega un guayabo con él, con otro amor lo degollo, porque si sigo con él puede que me lleve al hoyo, me buscaré otro clavel para inhalar su pimpollo, porque un amor de papel no mata un llanero friollo. Mis coplas vienen y van como café pa'l pocillo, como trago de champán que nos refresca el galillo, como el brío de un alazán cuando persigue un novillo, y un barote de champlán ensartado en un codillo. Como el horcón de cartán y viñetas de anoncillo, y un estante de zamán cuando lo golpea el martillo, la tarasca del caipán cuando se parte el colmillo, audaz como el gavilán de la cabeza al tobillo. Por aquí voy sin afán, sin perder el estribillo, y mi voz escucharán al sonar de un pajarillo, y sé que muchos dirán, que me apure si es sencillo, tierra de Antonia, volcán y de Don Ramón Castillo. Cuando mi copla trompiece con los cantantes aquellos, ojalá que no les pese si les llegue el agua al cuello, es que mi canto embudece a los que son leguleyos, me han atacado mil veces pero me los embotello. Esos copleros carecen de melodía y de resuello, hay algunos que se crecen y se la tiran de vellos, el público no merece decepciones ni atropellos, y el pueblo es quien te engrandece, hay que parrandear con ellos. El folclor le pertenece al que lo ama con destello, y si el público amanece no está su firma y su sello, el alma se me estremece, pero a nadie me le ame yo, porque hasta el llano florece cuando canta liga bello.